Maravilloso, diría, como siempre. Maravilloso. Achequemos cuanto podamos la luz de todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si eres un ángel o un rubín Y yo, yo simplemente te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Y yo simplemente te vi Y todo lo que diga esta alma Las luces siempre encienden el alma Y cuando me pierdo en esta ciudad Vos ya sabes comprender Que solo un rato no más Tendría que llora O saliera matarme Te vi Te vi Te vi Y yo no puscava nadie Te vi 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 ¡Gracias! 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 Y hasta piña del mar, tú vas cruzando América Te vas de México, de Guadalajara hasta Bahía Bahía guay, Bahía, Bahía De Lima hasta el Ecuador, Asunción, Montevideo, Guay Y yo, yo simplemente te vi Chao Villa querida, gracias, gracias por este momento bravilloso A todos los corazones, chao Un vestido y un amor, la despedida de Fito Párez en Guiña del Mar Gracias Fito Gracias